hola tal vamos a jugar un ratito a este juego vamos a verlo comenzamos la aventura se me escucha bien por cierto la verdad es que lo gráfico ha evolucionado es que por aquí no es por nada pero todo este escenario aquí yo he estado antes verdad vamos a ver dónde me he metido porque vaya tema pero no es que no lo sé que todos estos escenarios me parecen igual esto es super random esto es directamente ya no tengo que pensar en nada ya esto se encarga de ir al destino es verdad es que fíjalo fue super random vámonos no me lo esperamos esto es un modo de control super raro es que no como visto hay que pulsar y después allí y te lleva a donde la verdad es que los controles de esto son tela de raro tengo que hacer un par de cosas me tengo que ir ya en fin ya continúo un poco más tarde si acaso voy a irme ya vale espero que os haya gustado la partidita que os haya sido entretenida y sin más me voy despidiendo un saludo hasta la próxima chao 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 chao